Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, Boleto de Lotería, junto a Evelyn Martínez. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en un nuevo sorteo de Boleto de Lotería número 2439. En este día, domingo 4 de julio de 2021, en que saludamos a nuestra notaria, señora Mariana Butergane. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestra notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar. En cada una de las tómbolas de este sorteo, reiteramos, 2439 de Boleto de Lotería, ¿correcto? Muy bien, estamos listos para comenzar. Señora Mariana, la invito a tomar ubicación cuando son las 23 horas con 40 minutos. Comenzamos a buscar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Le deseamos mucha suerte. Comenzamos a activar cada una de las tómbolas. Bien, comenzamos a conocer los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Atención. número 8, 0, 2, 6, 8. Bien, vamos a reiterar los números del premio mayor. Comenzamos. número 8, 0, 2, 6, 8. Bien, primera terminación ya la tenemos, número 8 y estamos listos ya para comenzar a buscar la segunda terminación. segunda terminación, 6. Estamos listos ya para comenzar a buscar la tercera terminación. tercera terminación, ahí está, número 4. Bien, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche, pero antes algo muy, pero muy importante, Evelyn. claro, saludar a nuestros ganadores del Círculo Dorado. Nuestro primer ganador jugó el número 10.317, 28. El siguiente ganador jugó el número 14.645, 23. El siguiente ganador jugó el número 16.418, 26. El siguiente ganador jugó el número 20.545, 24. Y nuestra última ganadora jugó el número 20.478, 25. Felicidades para todos ustedes, ganadores de nuestro Círculo Dorado. Y bien, ahora sí, ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de esta noche de domingo. Cualquier información adicional que necesite, no dude en ingresar a nuestro sitio www.lotteria.cl Ah, y les recordamos también que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosendívolo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. A las 23 con 43 minutos, nos vamos. Así es, que estén muy bien, buenas noches. Chao, chao.